He añadido unos cuantos mods, y de ser un juego bastante difícil, pues, ahora creo que es ultra difícil, ultra realista, y va a ser complicado. El grupo armado, con armadura es mejor largarme. Bueno, vale, voy para allá. A ver si está grabado, si está grabado, si está grabado, si es que grabo, ahí va, yo, no sé que antes está instalado. A ver si está grabado, si está grabado. ¿Dónde andaré yo? Aquí hay una rexiana. Aquí hay una rexiana. Aquí hay una rexiana. No, no, no. Andaré, si es. Aquí hay una rexiana. ¿Por qué tiene una destrucción de campo dentro? Está por aquí. Este es muy delicioso. Ahora, voy a llegar a estrado, pero no aparece en el mapa. Que es justo. Decir, no lo sería muy fácil. Creo que estoy por aquí, por esta zona. Recuerdo que... Decir al caballero que se le largue. No hay nada. 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 Está diciendo que estoy aquí. Aquí. Oh, there. ¿Qué cama para allá? ¿Idiata? ¿Qué tal? Vida ¿A dónde? Y arma ¿Y en otro? Nada Y no hay que ver si en todo Ah, 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 vale Ok ¿Y en otro? Ah, 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 ah ¿Y en otro? 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 ¿Qué? 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 Ah, 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 ah.. Ah, 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 ah yeah. ¡Ahh! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!